¿Qué te parece si ahora nos pasamos y nos trasladamos hasta la ciudad de Santa Ana, donde también la comunidad inmigrante vive con mucho temor en estos últimos días debido a las supuestas redadas y aprovecharon esta marcha para elevar sus voces? Allá se encuentra Viviana Serrade con más información y el sentir de los residentes de la ciudad. Muy buenas tardes, Viviana. ¿Cómo se percibe el ambiente? Así es, muy buenas tardes. Y antes que nada queremos disculparnos de antemano, ya que nos encontramos en una protesta en vivo. Así que si usted escucha unas malas palabras o esta clase de contenido en los carteles, nos disculpamos. Bueno, como usted lo mencionaba, me encuentro en este momento en la ciudad de Santa Ana, donde por lo menos unas 300 personas se tomaron la calle Broadway y marcharon hasta el Park Saucer. Aquí en este parque llegaron con banderas, con pancartas y con altavoces, con un solo mensaje. Alto la política anti-inmigrante del presidente Donald Trump. Varias familias llegaron con niños para demostrarles que desde niñitos tienen que aprender a luchar por sus derechos. Y también quiero mostrarles algo muy importante. En este rato la ira contra el presidente Trump se ha visto el día de hoy. Quiero mostrarles una piñata. Esta piñata quedó destrozada y no precisamente por adultos, sino por niños de 5, de 7 años. Hablamos con varios residentes que le expresaron su malestar y dicen que están luchando porque varios de sus seres queridos son indocumentados y no quieren que los separen. Escuchemos. Yo le pido que se tiente el corazón y que vea por toda esa gente pobre, luchadora, trabajadora, porque venimos a trabajar, no a robar. Yo estoy legal, pero estoy apoyando a mis hermanos que no tienen papeles y queremos apoyarnos en todo momento y queremos decirle a Donald Trump que cambie sus leyes y que nos haga un bien. Porque es importante que ellas desde chiquitas se enseñen a pelear por los bienes de nuestra gente. Y el tema de inmigración es un tema que sin duda alguna toca el nervio de la ciudadanía de Santa Ana ya que más del 40% de las personas en Santa Ana son indocumentados. Y este 31 de mayo es importante recalcar que el 31 de mayo se cierra el contrato de Lais con la policía de Santa Ana de la cárcel. Este es mi reporte desde Santa Ana. Regreso con ustedes. Gracias, Viviana, por la información y por traernos este informe en donde toda la gente se está manifestando y en donde hoy más que nunca su voz se siente de una manera más notoria, más alzada.